¡Eh! ¡Wow! ¡Yeah! Dale tu cuerpo, alegría, Macarena De tu cuerpo para darle alergria y cosas buenas Dale tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Dale tu cuerpo, alegría, Macarena De tu cuerpo para darle alergria y cosas buenas Dale el cuerpo, alegría, macadena Hey, maravillero Hey, maravillero Hey, maravillero Hey, let me kill you Maravillero, it's a good skin That's a good skin Oh, maravillero Maybe something I'm going to do a good skin Yeah, yeah Hey, do the Elmo Dale el cuerpo, alegría, macadena Tu cuerpo, alegría, cosa buena Dale el cuerpo, alegría, macadena Hey, maravillero Dale el cuerpo, alegría, macadena Cuoco, alegría, cosa buena Dale el cuerpo, alegría, macadena Hey, maravillero Hey, this is the Elmo Move your hands, move your arms Move your tummy, move your legs Move your knees, move your feet Move everything I'm looking like this Mi pleasure saw it very inspirational. Yeah, it's not about America! Yeah, I don't want to do it. I don't want to do it at all. I'm going to get that. Okay, okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!